Mi nombre es Andrea Tellez, yo soy licenciada en educación preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional. En estos momentos estoy como responsable de un jardín infantil, pero mi trayectoria laboral ha sido desde varios campos, he estado mucho en temas sociales, entonces creo que tomé la decisión de hacer la especialización en pedagogía porque me parece que es un espacio donde yo puedo profundizar y hacer una reflexión sobre la práctica pedagógica también desde una formación investigativa. Aprendiendo también, nuevas dinámicas porque sobre todo que me toca un jardín nocturno que tiene unas dinámicas distintas. Tenemos dos maneras, uno es que vienen del día, que ellos pueden estar hasta las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Esa casa se les brinda todo, la parte pedagógica, nutricional, psicológica. Tengo compañeros abogados, tengo compañeros ingenieros, politólogos que no están ejerciendo como docentes pero están interesados como en la parte formativa desde la investigación y creo que eso nos permite esta especialización. Que hay nuevas maneras, hay nuevos métodos, hay unos enfoques distintos. También el hecho que vayan otros profesionales de otras disciplinas pues se enriquecen mucho. Quiero invitar a todos los licenciados y no licenciados a que hagan parte de este programa de especialización en pedagogía que brinda la Universidad Pedagógica Nacional para todas aquellas personas que estén interesadas en reflexionar sobre la práctica pedagógica y quieran configurarse como sujetos enseñantes. Gracias. Gracias. Gracias.